Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. La crecida del río Masacre ha provocado daños cuantiosos a la agricultura en poblaciones de las provincias Dajabón y Montecristi. Con esta información iniciamos el bloque de noticias desde la zona del Cibao. La crecida del río Masacre o Dajabón arrasó con grandes producciones agrícolas tanto del lado dominicano como de haitiano. Las enfurecidas aguas del río Masacre afectó sembradío de arroz, bananos, entre otros cultivos menores. Un promedio de casi 20 años que no sucedió lo que está sucediendo ahora. Una crecida demasiado fuerte, hay mucha pérdida entre los arroces, contención del muro del río. De este lado, de aquel lado del Masacre, donde quiera hay mucho daño. También afectó el muro del canal que se construye en el sector La Vigía. Tapado, hay muchos arroces tapados en el lado de la finca Cero, la 41 está entera, no se ve nada todavía. No se sabe lo que hay todavía ahí, pero todavía no se ve tierra todavía. La crecida del río también inundó numerosas viviendas en el poblado haitiano Juan Amén. El masacre se metió en la casa de todo el mundo y hoy la gente se estiló agua para afuera, mucha agua, mucha agua. El río se metió, se derrumbó todo, la vela del río, toda la casa está llena de agua, allá en el canal y para allá, en Gaya. No, ya, ya. Se llevaría a cabo una rueda de prensa y una marcha de calentamiento. Es por parte de la policía, por orden del gobierno, por eso militarizaron mi casa, por eso es el lugar donde sale una caravana autorizada que cumple con lo que establece la ley de informarle a la gobernadora provincial. Ellos militarizan aquí para impedir que el pueblo exprese su rechazo a la política económica del gobierno, su rechazo a los espagones, que el pueblo siga expresando su rechazo a los desalojos y demandando que cumplan con los acuerdos que han llegado con el colectivo. Región del Cibao, Moca, Nagua, Santiago, Salcedo, Ponao. Estamos acá, en San Francisco de Macorís, en respaldo del colectivo de sus dirigentes y especialmente en respaldo del compañero José Mercado. El juzgado de la instrucción de la sala penal del Distrito Judicial de la provincia de Ajabón envió a juicio de fondo contra seis hombres implicados en el cuadruple asesinato de una familia ocurrida hace un año en la comunidad barrera de Aminilla, Distrito Municipal Partido. Los familiares de las víctimas esperan que se haga justicia con la aplicación de la pena máxima de 30 años de prisión. Bueno, esa era la causa preliminar. Nos sentimos bien por esa parte porque la han enviado a fondo. Nos sentimos agradecidos. Allá se trató varios temas. Los imputados se inculparon entre ellos mismos, dijeron muchas cosas, muchas versiones y nada. Aquí estamos como familia y también vecinos exigiendo justicia, como siempre. Bueno, gracias a Dios hemos sido favorecidos. Lo enviaron a juicio de fondo. No pusieron una fecha, una fecha en específico, pero nos van a notificar. Por mi parte, esto es toda la información que tengo desde la zona norte de la República Dominicana. Ahora devuelvo la señal al Centro de Noticias en Santo Domingo. Buenas noches y feliz fin de semana.